Atomo, Atomo, la materia no se crea, la materia no se destruye, solo se transforma, se transforma. Atomo FM es la estación juvenil con lo mejor y lo más nuevo de la música en inglés y español. Transmitiendo en el 96.9 de FM y 930 de AM. Producciones atrevidas e innovadoras, promociones, regalos, transmisiones en vivo desde diversos puntos de la ciudad y el mejor equipo de locutores. Todo para que tengas lo que deseas escuchar. Una descarga de protones y neutrones llevan hasta tus oídos a Atomo FM. La propuesta más vanguardista de toda la radio en Yucatán. Todos tus artistas, todos sus éxitos y los últimos estrenos combinados en una carga positiva de buena programación. Sintoniza Atomo FM y déjate llevar por la atracción de nuestro núcleo atómico. Atomo FM, somos el inicio.